Gira a la izquierda hacia South East North Avenue A un cuarto de milla, South East North Avenue continúa hacia la izquierda hasta Briquey Avenue Briquey, estamos en Briquey, donde está la oficina de San Diego Realty Este es el Manhattan de Miami, donde está lo más importante de Miami, la zona de oro de Miami La milla de oro, la milla de oro de Miami Aquí está la oficina de San Diego Realty San Diego Realty tiene cuatro oficinas, una en Miami, otra en Naples, otra en Fort Mayer y otra en Tampa La principal está aquí en Miami, en Briquey Avenue, que es la zona más elegante, más caché Se llama la milla de oro, porque es el corazón financiero de Miami, el Manhattan de Miami La milla de oro de Miami, el De la milla de oro de Miami, el globo de Miami, el mercado de posesión de la tierra La milla de oro de Miami, el mercado de lasmaragüe, que es el precio de vivo La milla de oro de Miami, el mercado de droga de Miami Sergio Jaramillo Casas, apartamentos, lotes, oficinas En Miami En el downtown de Miami Esta es la mejor inversión Si usted necesita un apartamento en Miami Necesita una oficina, necesita un local comercial Necesita una bodega Llámenos que con mucho gusto le atenderemos Nuestras oficinas están aquí en el corazón financiero de la Florida La zona más importante de Miami Estas son las oficinas de Saggio Realti Aquí está la sede de Saggio Realti En este edificio está Saggio Realti Aquí está nuestra sede principal En Miami y en la Florida Las oficinas centrales de Saggio Realti Se encuentran en este edificio En el corazón financiero La parte más importante En la 12.01 De Brique Avenida De Brique Avenida Estas son las oficinas de Sagio Realti.